Mírate ahora, Chucky. ¡Eres patético! ¡No eres nada! Solo eres un tierno si te debes en tu cuchillo. El mundo no te creerá. Nunca lo hará. Admítelo, Jake. Cuando maté a tu padre, te encantó. Pude verlo en tus ojos. Sabía que no podría volver a hacer mi daño. Y así me lo agradeces, maldito.